Oh, Dios, carácter, sí, ay, Dios. Liturgia de las Horas Laudes, fiesta de la conversión de San Pablo, apóstol. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio Antífona Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Igno Con presunción de bélico soldado, galán sale feroz, Pablo, atrevido, que si ahora en la cuenta no ha caído, caerá muy presto del primer estado. ¿A dónde, Pablo, de soberbia armado, para quedar con una voz vencido? Seguid las letras, donde vais perdido, que habéis de ser doctor del mayor grado. Aunque valor vuestra persona encierra, no es bien que nadie contra Dios presuma. Quedará con los ojos por la tierra. La iglesia espera a vuestra docta suma. Mirad que no sois vos para la guerra. Dejad las armas y tomad la pluma. Amén. Salmo 62 Antífono Sé en quién he puesto mi fe, y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé en quien he puesto mi fe, y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Cántico de Daniel Antífona Pablo, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Pablo, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. Salmo 149 Antífono La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Lectura breve Hechos capítulo 26 Me he dejado ver de ti para hacerte siervo mío, y testigo de la visión en que me has visto, y de otras que te manifestaré. Yo te sacaré de todos los peligros que te vengan de tu nación y de los gentiles. A estos te envío ahora para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los justos. Responsorio breve Tú eres un instrumento escogido, Apóstol San Pablo Tú eres un instrumento escogido, Apóstol San Pablo Predicador de la verdad en todo el mundo, Apóstol San Pablo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Tú eres un instrumento escogido, Apóstol San Pablo Cántico evangélico Antífono Celebremos la conversión del Apóstol San Pablo Que de perseguidor pasó a ser un instrumento escogido Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Celebremos la conversión Del apóstol San Pablo Que de perseguidor pasó A ser un instrumento escogido Preces Demos gracias a nuestro Padre Que está en los cielos Porque por medio de los apóstoles Nos ha dado parte en la herencia de los elegidos Y aclamémoslo diciendo El coro de los apóstoles te alaba, Señor Te alabamos, Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida El coro de los apóstoles Te alaba, Señor Te alabamos, Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has preparado la mesa de tu palabra Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad Y se acrecienta nuestro gozo El coro de los apóstoles Te alaba, Señor Te alabamos, Señor Porque por medio de los apóstoles Has fundado tu iglesia Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo El coro de los apóstoles Te alaba, Señor Te alabamos, Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has dado el bautismo y la penitencia Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas El coro de los apóstoles El coro de los apóstoles te alaba, Señor Oración Señor Dios Que has iluminado al mundo entero Con la palabra del apóstol San Pablo Haz que quienes recordamos hoy su conversión Imitando sus ejemplos Anunciamos el evangelio al mundo Y seamos así Testigo de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén